Hola, hola, muy buenos días. Este nuevamente es Rafael Zelaya de Ecopetate Tour, transmitiendo en vivo y en directo desde uno de los lugares más lindos de El Salvador. Nos referimos al lugar conocido como el lago de Coatepeque. El lenguaje en agua significa el volcán de la serpiente. Coate significa serpiente y peque, volcán. Entonces estamos acá en ese lago llamado Coatepeque con una familia bien linda para poder conocer el mirador de este sitio de un lugar que se llama Vista Lago. Es un restaurante donde se lleva a cabo o se produce alimentos orgánicos. Hay un mirador espectacular que queremos compartir con ustedes. Este es el camino, ustedes pueden apreciar, este es el sendero. También se crían aquí algunos venaditos. Y el mirador número uno de la madre, 15 personas. Y los pañicos. Estos son los pañicos. Es un plato aquí. Sí. ¿Qué les parece el sitio? Oh, my God. ¿Qué le diría usted a las personas de otros países acerca de este? Bueno, esto es lindo. ¿Les parece? Pues se dice, nosotros tenemos una expresión que se llama Priceless, que no tiene precio esto. Este río no se compara con nada. ¿Lo recomendaría a personas de otros países que vengan acá? Absolutamente que sí. Bueno, estas son las palabras de los turistas que visitan este sitio para que ustedes tengan una idea de la majestuosidad de este lugar. Realmente, las palabras se quedan cortas para poder describir la belleza escénica de este sitio. Conocido como el lago de Coatepeque, ustedes pueden tener la oportunidad. Estamos a tan solo una hora de la ciudad. Tenemos al fondo, podemos apreciar algunos restaurantes que están ahí o casas privadas. La mayoría de personas que habitan alrededor de este lago, que son personas de muy buenos recursos, la mayoría de ricos del país viven acá, tienen 24.5 kilómetros de radio y 1.5 de profundidad. Se llevan a cabo algunos deportes acuáticos como skip, jet skip. Se puede también navegar en lancha, se puede practicar el buceo. En fin, una cantidad diversa de actividades que ustedes pueden disfrutar en este sitio. Gracias por darnos la oportunidad de tenerles con nosotros acá y de disfrutar de este sitio.